El libro de Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento, cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciamos, el Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás, ofrecí la espalda a los que me paliaban, las medillas a los que me usaban mi barba, no me tapé el rostro, entre ultrajes ni salivazos, el Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado, tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleitará contra mí? comparezcamos juntos, ¿quién tiene algo contra mí que se me acerque? mirad al Señor me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra de Dios Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu favor, por ti he aguantado afrenta, la vergüenza cubrió mi rostro, Señor, soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí, Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu favor, la afrenta me destroza el corazón y desfallezco, espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro, en mi comida me echaron miel, para mi sed me dieron vinagre, Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu favor, alabaré al nombre de tu Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias, mirad a los humildes y alegrados, buscad al Señor, y revivirán vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos, Señor, que me escuche tu gran bondad, el día de tu favor, del Santo Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes, y les propuso, ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas, y de entonces andaba buscando, ocasión propicia para entregarlo, el primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, ir a la ciudad, a casa de fulano, y decirle, el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa, con mis discípulos, los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús, y prepararon la Pascua, al atardecer se puso la mesa con los doce, mientras comían, dice, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, ellos consternados se pusieron a preguntarse uno tras otro, ¿soy yo acaso señor? Él respondió, el que ha mojado la misma fuente que yo, ese me va a entregar, el hijo del hombre se va, como está escrito, de él, pero hay del que va a entregar al hijo del hombre, más le valdría, no haber nacido, entonces preguntó a Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso maestro? Él respondió, tú lo has dicho, palabra del Señor, El Evangelio muestra con claridad, esta libertad mayúscula de que gozamos, tenemos en primer lugar, una palabra libre ante Dios, Nuestra palabra tiene consistencia delante de Cristo, incluso cuando es palabra blasfema, envenenada, dejemos hoy que la libertad del hombre, llegue hasta nosotros en todo su misterio, que Cristo nos diga a cada uno, tú lo has dicho, que Dios nos diga a cada uno, y que Dios nos diga a cada uno,